Lleva 16 días el conflicto entre el municipio y los municipales y no encuentran un acuerdo, ¿no? No, no, no encontramos acuerdo, no hay espíritu realmente en querer hablar esto, o sea, manifiesta una cosa en los medios, pero cuando está con nosotros refleja otra realidad. Bueno, ayer justo nos encontrábamos en el Consejo de Liberantes, donde nos encontrábamos con él, y viene, o sea, no viene con propuestas, viene con cosas ya concretas que nosotros tenemos que aceptar todo lo que dice él. Recórdenos cuál es el reclamo que ustedes tienen. Bueno, nosotros hace aproximadamente nueve meses, diez meses, van a ser ya, estamos con una suma de 400 pesos en negro que nos vienen abonando, pero en negro. Nosotros estamos pidiendo que esta suma se pase en blanco porque, bueno, esto lamentablemente nos deja instalado un antiguo gremio que teníamos en la localidad, que es Ate, y como era funcional al intendente, bueno, hicieron estos acuerdos de trabajar en negro y de tener en negro a todos los empleados. Entonces, bueno, ya han pasado casi diez meses y seguimos con la misma postura de seguir percibiendo estos barreres en negro. ¿Y no hay visos de ningún acuerdo, de nada? No, 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 él ayer nos viene diciéndonos que quería que le recibiéramos 200 pesos en negro, 200 en blanco y el descuento de los días de paro. Han traído patatas de Cutracó, nos trata de patatero a nosotros cuando nosotros lo que estamos pidiendo es que el municipio salga de una ilegalidad. Es típico de una conducta en más claro estilo de Ate con los trabajadores afiliados a la RACEN.